Este es para ustedes mi gente Yo soy indio campesino No digo como un chonón Por eso no me avergüenzo Lo grito a todo pulmón Yo soy muy de tierra adentro De la región de León De un pueblo muy conocido Santa Rosa del Peñón Hay todos nos conocemos El que tiene y el que no El alcalde y policía Estudiantes y productores El nodito el municipio Trabajan de sola son 90 trabajadoras Del machico hasta el mayor Hay dos minas en mi pueblo Como regalo de Dios Es el oro y la yesera Que tenemos en la región Hay todos nos conocemos El que tiene y el que no El alcalde y policía Estudiantes y productores Yo no rajo ni presumo Lo digo con humildad Las riquezas de mi pueblo Las riquezas de mi pueblo Aquí se las voy a contar Aquí tenemos mineros Comerciantes y productores Abogados y policía Hay maestros y doctores Tenemos los artesanos Panaderas y barberos Hay cantantes y guitarristas En el pueblo y afuera Hay todos nos conocemos El que tiene y el que no El alcalde y policía Estudiantes y productores El alcalde y policía Aquí hay ferretería Zapatero y sastrería Hay iglesia y restaurante Hay estadio y joyería Hay todos nos conocemos El que tiene y el que no El alcalde y policía Estudiantes y productores El alcalde y policía Estudiantes y productores El alcalde y policía Estudiantes y productores Estudiantes y creatores Estudiantes y artigos Estudiantes y municipios Estudiantes y Clubes Estudiantes y insistesta